Te presentamos de HuggyBug, tu nuevo amigo a bracitos. HuggyBug se conecta a internet, lo que significa que es 100% hackeable. Su cámara abrazable puede ser controlada por extraños totales en la red. ¿Quiénes pueden ver a tu hijo desde sus casas? El micrófono incorporado de HuggyBug significa que puede grabar todos los secretos de la familia, porque él nunca jamás para de escuchar. Pero no solo los criminales se benefician, nosotros también, vendiendo tus datos. A HuggyBug le encanta hablar. Viene con una gama de mensajes para vender e decir a tu hijo todas las cosas maravillosas que necesitan. HuggyBug está ya en la venta en nuestra página web. HuggyBug, tu familia hoy. Como todas nuestras apps, juegos y productos de niños, cada HuggyBug viene con un contrato muy largo que sabemos que nunca leerás, permitiéndonos compartir todos los datos de tu hijo con los mejores postores. Disponible en todo el mundo en todos los puntos de venta y online.